Te coronamos, te coronamos princesa. Ahí está. Está concesado. Ay, pañosa. Hermosa. Y a México se le reconoce por su música, por su talento. Y es nuestra reina. Ahí la juegas. No nomás reina en este momento, sino reina. Así es. Pasadores. Fernando Carmona, es un honor coronarte, coronarte reina de los festejos de Santa Cecilia. Muy agradecida principalmente con mi gremio. Cuando un gremio de donde uno pertenece te dicen reina, pues ya lo hiciste. Porque yo realmente he tenido la fortuna de tener muchos, muchos premios, muchos nombramientos. Pero cada vez que me nombran reina de mis mariachis, es el mejor regalo que la vida me puede dar. Gracias a todos. Don Fernando, muchas gracias por esta distinción tan enorme. Y espero llevarlo con mucha dignidad otro año, por el favor de Dios. Y que viva México, y que viva la música ranchera, sí señor. Estaba bien bonita para todos ustedes. Estaba bien bonita para todos ustedes. Seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo. Eplaudir. 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 ¡A la verdad, verdad, así! ¡A la verdad, verdad, así! ¡A la verdad, así! ¡A la verdad, así! ¡A la verdad, así! ¡A la verdad, así! ¡Bravo! ¡Arriba, mi reino esposa! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!